¿Cómo es ser K-popper, que te gusten los K-dramas, que te guste el K-beauty, que te guste toda la cultura surcoreana, estando en pareja? Claro, porque aparte Maya no es que está rejuntada. Una gente casada. A mí Humberto no me conoció así. Él no se esperaba que yo me iba a devolucionar en esto. O sea, él no tenía idea. Aparece, estás viendo algo de Jungkook, lo que sea, que tú te nos disocias cuando aparece, ¿no? Y tú estás en la presencia de Humberto. ¿Qué hace él? O sea... Yo eso puedo estar viendo, mi teléfono así, y hago... Las patitas me hacen así, que parezca un pescado fuera del agua. Me da, me da, me da, me da, me da grito, lloro. Y Humberto así. O sea, a mí ya me gustaba BTS cuando yo lo conocí, pero yo no le decía. Y yo ya veía que hay dramas, pero yo tampoco le decía. Cuando empezamos a vivir juntos, fue que yo le dije... No... Hay una verdad. Yo tengo una verdad. Yo soy Hanna Montana. Si yo me llego a quedar soltera, yo creo que yo nunca voy a encontrar una pareja, porque nadie me va a aceptar con la locura que tengo yo a este nivel de mi vida. Aquí viene mi participación estelar. ¿Han peleado por culpa del K-pop o los K-dramas? Porque igual los K-dramas les han subido a ustedes ciertos estándares, aunque sea inconscientemente. Entonces, ustedes han reclamado romanticismo, han reclamado... O sea, han peleado fuerte con sus parejas por esto. O sea, no sé si fuerte, no he peleado fuerte, pero yo sí reclamo y que mira, vale, Limi no viajó en el tiempo, porque tú no eres capaz de traerme una mardita flor. ¿Alguna vez en el acto amatorio han pensado en su bias mientras están en el acto amatorio? ¡Suscríbete al canal!